¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Y es su alegre musiquita, su poder de persuasión. Son tan buenos los anuncios que tú siempre exclamas. ¡Qué lástima que los corten para dar programas! ¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita, para dar un chimpón, chimpón. ¿Qué comen los niños modernos? Viltrachos, burilos, moñoños y azúcar. Chocoplasta, chocoplasta, la merienda de los niños de hoy. Para que hagan deporte y vida sana y se furguen para toda la semana. Con una chocoplasta, con una chocoplasta, con una chocoplasta, basta. Con cromos de la explosión de Tiger. Tú las tienes en el bote, porque hueles a machote, que es su aroma preferido. Rugido, rugido. Y a una milla de distancia, ellas notan tu fragancia y el ambiente enrarecido. Rugido, tu perfume deja huella, te recuerdan con pasión. Y les cuesta a Dios que ayuda, ventilar la habitación. Rugido, rugido. Para volver a Tigre. Libertad, 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 todo un vencer. Libertad para ti, mujer. Libertad, libertad, libertad y más libertad. Este anuncio es de compresas, como habrás notado ya. Libertad, 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 libertad. Chicha y rabia, chicha y rabia, yo ya tengo un pelapipas automático y tú no. Lo he comprado porque es absolutamente imprescindible. Y es portátil, programable y hasta teledirigible. Chicha y rabia, chicha y rabia, yo ya tengo un pelapipas automático y tú no. Ya verás, tú también lo comprarás. Pela, Max, las pelas bien peladas. Qué bonitos los anuncios que dan por televisión. Con su alegre musiquita pararán. Chin, pon, chin, pon.